Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Laura Mendoza, para los que aún no me conocen, bueno, yo sé que este canal se ha basado por videos de rutina, de lo que hago día a día, como comparto con mi familia, pero hoy les salgo un video muy interesante, así que no esperen más y vamos a comenzar. Bueno, como les dije anteriormente, este es un video salido de lo normal de este canal, porque quiero hablarles más de mi persona, más de Laura Mendoza, de lo que quiero este año 2023, pues sí, como hemos cambiado a año nuevo, quiero compartirles mis propósitos, son míos, pero sí te pueden servir, por eso los quiero compartir contigo, de pronto te pueden servir como guía, como para organizar tus proyectos, si andas un poco embolatado, embolatado y no sabes qué hacer, pues bueno, te voy a compartir mis proyectos, mis propósitos, proyectos, no propósitos, pues con todo el cariño, todo el amor, primero, primero me quiero empezar por mí, por Laura Mendoza, entonces quiero tener propósitos personales, los tengo apuntados aquí, pues porque no quiero que se me salte uno, quiero tener como ya una guía, y pues bueno, el propósito número uno, pensar primero en mí, por eso quiero empezar propósitos primero para mí, entonces, quiero pensar primero en mí, para poder sentirme tanto bien por dentro, como hacia afuera, ¿sí? así que quiero trabajar en mí, quiero trabajar en mí, quiero trabajar en mis pensamientos, quiero trabajar en todo lo que atraigo, en toda mi energía, quiero tener una energía positiva, pensamientos positivos, y para eso, debemos empezar primero pensando en nosotros mismos, a veces por la rutina, por el caos del día a día, por las personas que nos rodean, pensamos más en ellos que nosotros, y no, para ese propósito, debes pensar primero en ti, en ti como persona, si tú estás bien, si tú estás bien, los demás a tu alrededor, van a estar bien, también, pensar primero en ti como propósito, hace que tengas, como lo dice la palabra, perdón en la redundancia, propósitos en tu vida, al pensar primero en ti, si estás como en la nube, como en el limbo que no sabes qué hacer para tu vida, no sabes qué proyecto seguir, pues primero, date esa oportunidad de pensar qué quieres tú, yo me quiero sentir bien, tanto con mi físico, me quiero sentir bien, con las personas que me rodean, quiero estar con personas que tengamos la misma energía, entonces, ahí ya empiezas a escoger tus amistades, la familia con que quieres estar, si me quiero sentir bien físicamente, pues empiezo a hacer deporte, a comer mejor, y eso te va llevando a tus propósitos o proyectos a corto y largo plazo, entonces, cuando ya has pensado en ti, dices, bueno, ya yo me siento bien anímicamente, me siento bien con mi físico, tengo pensamientos positivos, ahí ya empiezas a armar planes para ti, para ti como persona, entonces, yo, Laura Mendoza, lo que primero quiero hacer es tener pensamientos positivos, para tener pensamientos positivos, sé que tengo que tener personas a mi lado que estén en mi mismo tono, personas que también estén con vibras positivas, esas personas que están con vibras negativas, no, nada que ver, por favor, a 10 metros, un kilómetro, así que bueno, lo primero es eso, depurar a personas que no te hacen bien, depurar a personas que no te llevan a otro nivel mejor, ¿si me entiendes? Bueno, mi segundo propósito es la alimentación, este año quiero alimentarme más saludablemente, yo anteriormente he practicado la dieta cetogénica, dieta keto y me ha funcionado muy bien, al sentirme bien conmigo, se me va el mal humor, se me va como esas, esa pelea con la vida, ¿no? Como el enojo con la vida, el enojo con las personas que están a mi lado, porque como no me siento bien yo, entonces reflejo eso, entonces no, quiero empezar a comer bien, voy a empezar otra vez la dieta cetogénica, por aquí le voy a dejar unos videos de recetas, de comidas keto o cetogénicas para que estén pendientes y bueno, quiero empezarme a cuidar más yo, unas veces porque es mamá, porque es esposa, por los oficios, por todo, se descuida uno mismo, ¿si? Puede sonar muy superficial, pero no es importante para que tú como persona, como mujer, también te sientas bien, por ejemplo, irte un mes, una vez a la peluquería, arreglarte el pelo, dos veces al mes, las uñas, invertir en ti en cremas, en tratamientos, eso a ti como persona y como mujer no sabes lo bien que te hace, así que quiero practicarlo más. Otro propósito, quiero ser más activo, anteriormente lo he sido muy irregularmente, empiezo el gimnasio, lo termino por X o Y razón, pero no sabes, quiero enfocarme en mi salud física, porque eso me va a llevar a una salud mental buena, entonces quiero enfocarme en el gimnasio, me gusta el gimnasio, porque sinceramente aquí en la casa no me gusta hacer ejercicio, entonces me gusta ir a otro lado, y eso es bueno, porque nosotras que somos madres, necesitamos un tiempo para nosotras mismas, necesitamos un tiempo de calidad, ese tiempo no lo puede dar, estar una o dos horas en el gimnasio, una o dos horas en la peluquería, no sé, una o dos horas en un cine con nuestras amigas, o sea, entonces bueno, eso es bueno regalar los tiempos para nosotras, nosotros, porque los hombres también, claro que sí. Bueno, como lo dije anteriormente, si tú tienes propósitos para ti, aunque por digamos, la gente se enfoca más en el dinero, no tengo propósito de cómo ganar plata, no tengo propósito de proyectos para abajo, no tengo propósito, como te digo, primero saca proyectos para ti, cuando empiezas por ti, todo se va dando, yo me quiero sentir mejor haciendo esto, yo me siento mejor haciendo lo otro, pero tú, otro propósito que quiero son actividades mías, así es, como lo dije anteriormente, sacar tiempo para ti, puedes sonar egoísta, porque tienes hijos, porque quieres compartir con tu esposo, pero no, eso no es egoísta, eso es estar pensando en ti, en por tu bienestar, como te dije anteriormente, si tú estás bien, si tú reflejas tu buen humor, buenos pensamientos, tu familia también va a estar bien, si tú estás estresada, enojada, tu familia va a estar tensa, tu hogar va a estar tenso, entonces por eso debemos de pensar como individuo, primero como individuo, y después pensamos en todos, por eso quiero empezar a hacer más actividades, tanto solas como con mi pareja, por supuesto, con mi pareja, por ejemplo, hace ya casi cuatro años, somos papás, papás primerizos, y siento que le hemos enfocado todo el tiempo a nuestra hija, todo el tiempo, y lo hemos dejado como a un lado, como pareja, o sea, irnos solos a hablar, a tomar un café, a comer un helado, hace poco lo hicimos, que fuimos a cine, por aquí les dije el video, y la verdad, como humanos, tenemos errores, ¿por qué lo digo?, porque me sentí mal, me sentí mal dejando a mi niña, pero pensé, no, tengo que compartir tiempo con mi pareja, porque, o sea, esta conexión, esta relación también existe, no es solamente relación padres e hijas, también relación de pareja, entonces también hay que cultivar eso, hay que tener los espacios, ¿cómo los puedes hacer?, pues, llegando a un acuerdo, por ejemplo, yo con mi pareja llegamos a un acuerdo que una vez a la semana, tener tiempo para nosotros dos, escaparnos un tiempo, dejar la niña a cuidado de un familiar, por supuesto, y tener ese tiempo para nosotros dos, dos horas, tres horas, y sentirnos bien, no sentirnos culpables, porque si los papás están felices, la niña va a estar feliz, si los papás están bien, tiene una buena relación, hay hambre en la casa, hay buena comunicación, ella también va a estar bien, entonces también les digo eso, tengan el tiempo con sus parejas, si no pueden una vez a la semana, les parece mucho, pues, una vez que a 15 días, dos veces al mes, está bien, lo importante es llegar a acuerdos, pero hacerlo, hacerlo por el bien de la pareja, por el bien del hogar, bueno, quiero decirles que muchas gracias, espero les haya gustado este video, espero sigan conectados con mi canal, si te gustó, dale like, y suscríbete, suscríbete para que sigas viendo más de nuestros contenidos, como familia, recuerda que tengo un segundo canal, mi canal principal, Artes del Hogar Vilaura, por aquí te lo dejo, por este canal subo más contenido, como de decoraciones, manualidades, para el hogar, ideas, y bueno, económicas y fáciles, por supuesto, entonces los espero por allá, espero se suscriban.